Todo lo que empieza rápido, termina rápido y todo lo bueno en realidad toma su tiempo. Entonces, si es alguien que tú crees que vale la pena, dale el beneficio de la duda. Pero cuando alguien te demuestra quién es, créele a la primera. Porque a mí también me costó trabajo aprender esto, aprender cuándo renunciar, porque cuando alguien no me trataba al nivel que yo me sentía que merecía ser tratada, yo era todavía más generosa con él, más detallista, más atenta. Porque con mente inmadura yo decía, si yo soy así, él se va a dar cuenta y le va a dar cosita que yo estoy siendo tan buena con él, que va a decir, tengo que reaccionar, porque tengo un mujerón al lado de mí. Y si ya se está pasando de buena conmigo, nunca me funcionó esa táctica, gente. La verdad, si es alguien al que tú le estás dando y él nada más está recibiendo, eso va a seguir sucediendo. Y acuérdense, pongan atención y no busquen alterar la realidad. Si alguien les demuestra el tipo de personas que son, lo único que les toca a ustedes es actuar de acuerdo a lo que esa persona te está mostrando. No intenten cambiar a nadie. Es una batalla que no vale la pena.